La iniciativa de decreto que envió López Obrador a la Cámara de Diputados que tiene por objetivo modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución cambiaría las reglas del juego en el sector energético y con ello se consumaría la contrarreforma energética, llamada así por ser completamente lo contrario a la reforma concretada por Enrique Peña Nieto en 2014. Las modificaciones propuestas tienen tal alcance que la ruta para su aprobación necesitará la mayoría calificada de la Cámara de Diputados y de la de Senadores, es decir, la iniciativa requiere los votos de al menos 333 diputados federales y 85 senadores y para completar el proceso de cambio constitucional la iniciativa necesita ser aprobada por la mayoría de los congresos locales de las entidades federativas. Ahora bien, esta reforma constitucional podría generar violaciones a los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, tanto en materia de protección recíproca de las inversiones, en materia de medio ambiente y mejora regulatoria, así como en materia de libre competencia, entre otros. Motivos que por supuesto le valen tres hectáreas de tubérculo poblano al presidente Comegarnachas. Esta caprichosa reforma a la ley de la industria eléctrica podría tener un costo de casi 20 mil millones de dólares al Estado mexicano, pues es el monto al que ascienden inversiones comprometidas en proyectos eléctricos bajo la legislación vigente y que habría que indemnizar, pues su rentabilidad sería mermada o diluida por el cambio en las reglas del juego para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad del santísimo patrón Don Bartlett. En los hechos, la reforma a la ley de la industria eléctrica violaría los compromisos de México en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el TIPAT, y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Por lo que, si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias inversionista-Estado, en cuyos casos, si México pierde, tendría que compensar a las compañías afectadas. Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado y perdiera México, los países afectados tendrían el derecho de aplicar represalias. La reforma energética aseguró la entrada de inversionistas y de la competencia en un mercado competitivo. Consecuentemente, dar ciertas ventajas a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad que impliquen una discriminación en ese marco podría generar una expropiación de facto de inversiones realizadas. Además de sorpresiva, la iniciativa para reformar la ley de la industria eléctrica adolece de diferentes puntos legales, entre los cuales están que abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad, además de violar la garantía a la libre competencia y concurrencia. De igual manera, viola la no retroactividad de la ley dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas, por lo que implicará indemnizaciones del Estado. Como consecuencia de esto, la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador provocará una fuga de capitales y ya no llegarán nuevas inversiones para la generación de electricidad en el país. Lo que a su vez se traduce en falta de empleos y de crecimiento económico. Ciertamente no se trata de apoyar al pueblo o apoyar intereses, sino se trata de apoyar a México y eso lo tenemos que hacer todos. Una reforma eléctrica debe aplicarse en beneficio del país y de los ciudadanos para que conserven su empleo, se creen otros y que se den las condiciones para un óptimo desarrollo a mediano y largo plazo. Esta reforma eléctrica es como el chiste del borracho que va manejando en el periférico en sentido contrario. Lo que genera, además de caos, por supuesto, son colisiones. La contrarreforma va en contra del Estado de Derecho en donde se aplica la retroactividad a contratos de empresas que están establecidos con las leyes que hoy son vigentes. Atenta contra el medio ambiente apostando a desarrollar energía eléctrica con combustibles fósiles en lugar de energías limpias. Y contrario a lo que dice López Obrador, esta reforma va en contra de la economía de las familias porque los costos que tiene la CFE son el doble de lo que cuestan las plantas más modernas. Con la reforma eléctrica de aprobarse, será más caro para la CFE producir electricidad y los usuarios tendremos que recibir un subsidio, lo que significa que lo tendremos que pagar entre todos los mexicanos. ¿Les gusta la idea? Pues claro que no. Por eso la importancia de que los partidos de oposición no se vendan y voten en contra de este atropello para nuestro país. Habrá que ver, a pesar de las declaraciones del líder del PRI, Alito Moreno, acerca del partido tricolor para dar votos a la contrarreforma eléctrica, pues todo indica que existe una amenaza que resulta muy intimidante para quienes como el mismo Alejandro Moreno, dicen por ahí, tienen la cola muy larga. De concretarse la sumisión del PRI para votar a favor de la iniciativa presidencial significaría una traición a los jóvenes militantes, al desarrollo sustentable y un golpe brutal a la inversión y al futuro del país, que además pone en riesgo los compromisos pactados en el T-MEC. Cosa que además, y dicho sea de paso, sería el suicidio del tricolor. Sin embargo, entregar los votos necesarios requeriría que todos o casi todos los PRIistas en el Congreso de la Unión obedecieran la línea, si es que la hubiera, y contribuyeran así a terminar de enterrar a su partido, lo que resulta difícil, pero no imposible. Déjame tus opiniones en la caja de comentarios, suscríbete, dale like y presiona la campana para recibir notificaciones. Soy Luis Berman, nos vemos en Porqué, aquí por Atípical TV.